¡Hola a todos! Soy David y hoy os traigo un vídeo hablando sobre lo que serían para mí los mejores equipos del meta y vamos a empezar por una mención honorífica. No me parece que esté dentro de los tres primeros equipos, pero creo que está muy igualado con el tercero y me ha costado decidirme entre cuál de los dos elegir, así que lo pongo como mención honorífica y es el Reflect de Lunch. Me parece que es un equipo que es bastante bueno, pero tiene un matchup complicado contra los dos mejores equipos, por eso lo he descartado y me gusta jugarlo a mí con el mid de Spikey. Creo que ayuda mucho matando tanques y el matar los tanques rápido es lo que hace que tengas vuelo que contar y es lo que te da la condición de victoria. Me parece un muy muy buen equipo, pero por ahora se queda en el cuarto. Y nada, para hacer este ranking me he basado un poco en el meta actual y en mis sensaciones también como jugador. Yo he estado jugando en todos los equipos y aparte de mi input personal, pues me he fijado un poco en lo que juegan los demás, en lo que los jugadores prefieren, cómo lo juegan y tal para sacar unas conclusiones más detalladas. Y como podéis ver, aquí los equipos más jugados son Unko, Plantas, el Reflect os he dicho, Equipos de Descartes, esto que es un Counter de Godbug y de Tial, de nuevo Equipo de Descartes, un Espear un poco raro, estos son Equipos Counter, Unko, Reflect, aquí no cargan bien, pero por aquí vemos más. Otra vez Descartes, Godbug, doble planta, Equipo de Descartes, Godbug, Tial, Equipo que esto parece ser de Coliseo... Bueno, más o menos se ve que es el meta y con toda esa información os voy a enseñar ya los equipos que me parecen los más top del meta. Y para el tercer equipo, pues me quedo con Descartes sinceramente. Quiero que Descartes en todas sus variaciones, aunque mi favorita es esta, la de doble planta con Hatsune, es un equipo top. Los Descartes te permiten atracar partidas inganables y descartarle todo lo bueno y tu rival no pueda jugar. Katail no es tan popular como antes que lo veías en el 100% de las composiciones y creo que es un buen equipo. Está pues esta variante, la variante de doble A, Aqua, la de Gravel, que ya la jugué en el pasado, la de Reflect, o sea, hay muchas variantes de este mismo equipo y todas me parecen bastante, bastante buenas. Y lo pondría como la tercera mejor composición del meta. Para la segunda vamos con doble plantita. Están dos variaciones. Esta es la de It's Plant, de Kotaro Rice con el Aqua de Players y Spike atrás. Me parece buena, me parece más fácil de jugar que la de Hatsune. Tiene mejor matchup contra prácticamente todo, pero pierde el Mirror y pierde contra Godbug prácticamente siempre. Es una desventaja muy grande, porque el tener un poco peor matchup con la otra composición, pero ganar el Mirror y ganar a Godbug consistentemente me parece una ventaja tremenda y por eso para mí la mejor versión es la de Hatsune. En Hatsune me gusta jugar con el Aqua de Goldfish y Cotton. Cotton es muy importante, mucho mejor que Nimmo. Nimmo no es tan bueno. Y me parece una composición súper versátil, que le puede ganar a todo. Y que bueno, es que esta planta es muy bien. Está rota, Staco está rota y jugamos con una muy buena front. Y nada, vamos ya con el mejor equipo del meta, en mi opinión, que es Unko. Unko Aquas. Detrás el Aqua este de Spike y Players, que está rotísimo. Players es de las cartas más rotas del juego, si no la más rota. Es tremendo. Unko también es una cartaza, que es básicamente para los infinitos. Y pues eso. Como podéis ver, el Aqua este le podéis cambiar la boca por Campfix. Y jugarlo con Nimmo, ahí me gusta así. O con Cotton y Catfish, pero no lo tengo. Y de front me gusta jugar una planta de Kotaro. Creo que Kotaro y Scarab y Cactus son partes obligatorias. Creo que esto es óptimo. Pero atrás podéis jugar Rise, si no os enfrentáis a mucho descarte. Pero claro, al ver tanto descarte en el meta, creo que el Catail ayuda muchísimo, por eso lo estoy jugando. Es una composición que si conoces las condiciones de victoria contra todas las composiciones de... O sea, si conoces las condiciones de victoria contra todas las composiciones del meta, no tiene matchups malos. Básicamente lo único, que no te robes unko en un matchup que en la condición de victoria sea unko. O que tu rival tenga descarte, no robes que te descarte todo. Siempre son situaciones extremas, pero le suele ganar a todo. Por eso me parece el mejor equipo del meta. Y nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya sido útil. Si os ha gustado, dadle al like y comentad. Y nada, si queréis más contenido de este tipo, decirlo en los comentarios. Un saludo. Gracias.